Hola Libra, hoy es martes 11 de octubre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, tu fuerza de voluntad está algo resquebrajada, así que ya lo sabes, no te dejes vencer por las circunstancias ni el desgano. Si respiras hondo, caminas un poco y cambias el paisaje, lograrás recuperar tu centro emocional y mejorar de nuevo tu salud, tanto física como espiritual como personal. Pruébalo. En el aspecto económico laboral, continúa trabajando y podrías pensar que tus esfuerzos no están siendo apreciados y tu trabajo esté cayendo en un saco roto, pero no es así. Ahora las cosas que parecían estancadas en tu vida laboral comenzarán a tomar un tono muy positivo. Verás cómo es así y te sentirás fortalecido o fortalecida. Y ahora, en el aspecto emocional, la luna está en el signo de acuario y los planetas Urano y Neptuno siguen retrogrados. Esto significa que astralmente debes poner de tu parte y aunque no te sientas cómodo o cómoda en una situación nueva de tu vida amorosa, decidete actuar y poner a un lado el orgullo herido. Si quieres pasar un día feliz, lleno de amor y ternura, trata de dulcificar tu expresión y no lleves a casa los problemas ajenos ni las amarguras extrañas, que muy probablemente tu pareja ni entendería, ni compartiría, ni aceptaría. Por lo tanto, prudencia los comentarios y no olvides que antes de entrar a casa, hagas unas buenas respiraciones profundas y entres con tu mejor sonrisa. Disfruta de tu día libre. Va a ser como siempre, un día maravilloso. Hasta mañana.